Bacalao con pimientos. Son los protagonistas de la salsa porque tan solo tendrás que asar y triturarlos para obtenerla. Mientras, carameliza una cebolla morada y añade la salsa de los pimientos para que coja todo su sabor. Pasados unos minutos, añade los lomos de bacalao y tendrás tu plato listo. ¿A qué esperas para probar esta deliciosa receta? ¡Buen provecho!